hola hola bienvenido a hernández tv show bueno mi gente en el día de hoy estaremos visitando lo que es el barrio chino y conociendo lo que es chinatown así que espero que lo disfruten y acompáñenme pero si eres nuevo en este canal yo te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis vídeos así que suscríbete suscríbete así que vamos al vídeo el chinatown es un barrio de mahattan en la ciudad de nueva york famoso por ser un clave étnico con una gran población de inmigrantes chinos ustedes saben también que el barrio de chinatown aquí en mahattan es uno de los nueve barrios conocidos como el chinatown que aquí en los estados unidos y es habitado por la mayor etnia china fuera de asia donde aproximadamente residen 771 mil 269 personas según los datos del 2013 en esta zona del hemisferio este barrio es el segundo más poblado de todos los chinatowns pero el primero es el de san francisco la mayor parte del aumento de la población del barrio se debe a la inmigración ya que a medida que las primeras generaciones de inmigrantes lograron un buen uso de inglés y obtuvieron una buena educación ya que básicamente se mudaron a los suburbios a otros municipios de nueva york mire mi gente aquí podemos ver los letreros que están en chino este es un lugar completamente muy bonito aquí de chanatown excelente lugar aquí miren los restaurantes aquí callejeros también que tienen aquí y miren esto aquí que ustedes ven aquí ahí donde dan masaje ahí abajo usted va ahí abajo directamente le dan su masaje aquí aquí puede ver los precios miren como cada cada 15 minutos 15 dólares 30 minutos 30 dólares así va dependiendo del precio va variando miren ahí seguimos mostrando más el chanatown aquí miren aquí ellos tienen un tipo de comida diferente oh dinamo miren miren a chaca anuión 1 dólar per pound 1 dólar per pound 1 dólar per pound y miren 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 tienen una miren y también mi gente hay otro barrio chino también que está ubicado en Queens así que muy pronto estará allá por Queens también, así que suscríbanse al canal, suscríbanse bueno aquí vemos todos las cosas que tienen, culturales, miren mucha gente en el día de hoy, el barrio chino muchas tiendas aquí, en el barrio chino muchos chinos aquí y esto es el verdadero barrio chino vamos a ver que cambie el semáforo, para así seguir procediendo miramos allá, miren y aquí vemos amigos, miren como se ven todos los globos imagino que de noche eso se ve completamente muy bonito miren aquí vemos más asesoros que yo tienen miren las tiendas también aquí que yo tienen y seguimos conociendo más lo que es el barrio chino miren, este es como el famoso jengibre que tienen aquí, miren los jengibre que venden aquí esto es como la raíz no sé si es jengibre o qué pero eso es miren un negocio que yo tienen también ahí especialmente las ropas de cultura china seguimos conociendo más lo que es el barrio chino vemos más cosas ahí donde ellos tienen miren y básicamente yo me siento aquí como que si yo estuviera como en China aquí o sea porque se siente como que uno está en China pero en realidad no es que uno está en China exactamente porque uno está en Nueva York pero se siente en China de verdad así que seguimos mostrando más lo que es el Chinatown seguimos aquí tienen lo que es la peluquería que tienen ahí y aquí seguimos mirando más lo que es el Chinatown más asesoros aquí miren todos los productos de ellos todos los productos todos los productos todos los productos Aquí podemos ver las variedades de frutas que tienen. Todas las variedades de frutas que tienen aquí. Esto es el verdadero barrio chino. Vamos por el otro lado. Este es el otro lado aquí. Esos son los negocios que tienen. Tienen muchas variedades de negocios callejeros. En lo que es el China Town. Miren la calicera que tienen aquí. Los pescados que se ven ahí. Seguimos viendo más. Aquí tienen cangrejos. Como se ve ahí miren. Están vivos miren. Miren eso que ese sonido del tren. Miren. 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 Aquí tienen también hasta caracol. Bueno. Espero que les haya gustado este video. Así que no olvides suscribirte. Dale like y comentar. Y así que suscríbete. Suscríbete. Bueno, hasta aquí llegó el video Recuerda que si te gustó este video no olvides suscribirte Y activar la campanita de notificaciones Así que nos vemos en el próximo video Chao, chao